Muy bien amigos, empezamos a la segunda parte de este episodio número 1 de Caldero de Greda. Ya para finalizar este primer episodio, el espacio final, el espacio del misterio. En esta oportunidad, vampiros, pero no cualquier vampiro, vampiros chilenos. Y ese, a una distancia, le chupa la sangre, es lo que dicen el Pidushende, pero es un pájaro parecido en forma de culebra también. El Pidushende decían que era un pájaro con figura de culebra. No sé, decían que le chupaba la sangre a los animales, por ejemplo, a las ovejas. El Pidushende es como un culebrón con plumas, que vuela, que tiene alas. Un animal que nace del huevo el rayo, porque algunas personas creen que los rayos no ponen huevo, se ponen. Entonces, dentro del huevo en la clarita, se ve una cosita como una lombricita. Y de esa lombricita, en las basuras por ahí, pone el rayo y tía el sol y nace el Pidushende. Eso se ceaba a la ovejería, al corral de las ovejas, en una casa. Y le chupaba la sangre a las ovejas, y las ovejas me lo veían muertas. Echaditas ahí, pero muertas, porque la sangre se la chupaba el Pidushende. Así que el Pidushende se alimenta de sangre nomás. Sí, muchos años hacía maldad acá el Pidushende. Se chupaba la sangre, se chupaba la sangre de las cabras, porque ahí donde mi mamá tenían cabras. Y después, más al cerro, encontraban unas quiscas que llaman quiscos grandes, todos así con sangre. Y bien amigos, así, los relatos, sobre todo del campo chileno, son innumerables. En este caso, nuevamente, vamos a hacer alusión a un mito. En esta oportunidad ya no es una leyenda, cabe dentro del ámbito de la mitología típica chilena. Nuevamente, Mapuche. Dentro de la mitología Mapuche, muy desconocido para la mayoría, se encuentra un ser, un ser de lo mismo, el Huitra Nalwe. ¿En qué consiste un Huitra Nalwe? Pues bien, un Huitra Nalwe es el resultado de una práctica de hechicería, de brujería propiamente tal. Cuatro hechiceros mapuches deben ir por un cadáver, el cuerpo de un fallecido. Y aquí que tenemos prácticamente la versión de un zombi, un zombi chileno, pero con el nombre de Huitra Nalwe. Estos cuatro hechiceros, al poseer este cadáver, debían realizarlos en salmo, los conjuros, durante una noche completa. Para traer a la vida nuevamente este ser, el Huitra Nalwe. Dice, versa la leyenda popular, que solamente, y al término de esta noche, quedaban con un hueso de este cadáver. Un hueso especial, un hueso mágico. Con este hueso es que se invocaba a esta criatura, el Huitra Nalwe. El Huitra Nalwe es un ser mágico. Es un ser que está destinado principalmente a la protección, pero en sí es un ser maligno. Estos brujos venden este hueso con el que se puede invocar al Huitra Nalwe que es el protector de su amo. Las narraciones populares comentan de que se usaba principalmente para cuidar el ganado, para proteger los bienes personales de hacendados. Pero el Huitra Nalwe cobra. El Huitra Nalwe tiene un precio que hay que pagar. Y ese precio paga en sangre. Y aquí que cae dentro de la categoría de vampiro. Seres hematófagos que se alimentan de sangre. Este vampiro, muy a la chilena, era un ser un poco ambiguo en su hablar. Ya que a su amo, a su dueño, al que se dirigía como papá, le pedía sangre de un cabrito. Pero resulta ser que esta criatura, este Huitra Nalwe, versa la tradición que tenía que alimentarse una vez al mes, y pedía un cabrito. Pero resulta ser que cada vez que este ser quería alimentarse, por la mañana, aparecía muerto un hijo, o un familiar directo, de su papá, de su dueña. Cuentan las leyendas españolas, ya en este caso recogidas por los historiadores, que los españoles eran atacados en algunas oportunidades por los Huitra Nalwe, seres espectrales, demoníacos, diabólicos, que succionaban su sangre. Distintas son las versiones para este ser. Hay versiones que lo nombran, lo describen como un hombre elegante, de buen vestir, de sombrero, siempre vestido de negro y muy pulcramiente, que aparecía por los despoblados, por los senderos, por los caminos solitarios. El Huitra Nalwe. También conocido en Argentina, en donde también se lo personifica como un ser vestido de gala, de negro, y en algunas oportunidades también como montado a caballo, pero con un aspecto esquelético, calabérico, el Huitra Nalwe, nuestro chileno. Ahora también existe, dentro de la mitología chilota, el basilisco, muy parecido a lo que nombra la tradición mapuche, el piuchén. Ambos se describen como una culebra, un reptil, pero con la cabeza de gallo, una mezcla entre reptil y ave. Llama la atención la forma de alimentarse de esta criatura, ya que también es un hematófago, un ser, una criatura criptozoológica, que se alimenta de sangre. Y de esto hay narraciones desde 500 años atrás, periodo de conquista española. Pero llama poderosamente la atención la similitud con que este fenómeno se compara con lo que hoy en día se puede denominar el chupacabras. El mismo. La forma de alimentarse es la misma. Quizás como en alguna de las tradiciones dice que este reptil con cabeza de gallo tiene alas, tal vez por eso no deja rastro, por eso tal vez no deja huellas. Y ya un poco más al norte de nuestro país hay otro vampiro. Ahora recurramos a la etimología de la palabra vampiro. Un vampiro es un ser que se alimenta con los fluidos vitales de otra persona. Y aquí ya nos encontramos con otro tipo de criatura. El Colo-Colo. Nota. Cabe notar que no hace alusión Colo-Colo al equipo deportivo, al club de fútbol, ni tampoco al Colo-Colo gato salvaje, que está presente en la zona centro-sur de nuestro país. Este Colo-Colo hace alusión a un roedor de gran tamaño que busca casa, que busca lugares, apartados del ruido de la ciudad para alimentarse principalmente de la saliva y del aliento de las personas, enfermándolas, secándolas y llevándolas hasta la muerte. Estos son los vampiros más tradicionales de Chile. Si te gusta mi trabajo, por favor, compártelo. Apóyame con un like. De esa forma sabré si el resultado es el esperado de llegar al auditorio, de llegar a ustedes y que mi trabajo les guste. Les propongo, si les gusta el tema de los vampiros, en esta oportunidad fueron vampiros de antología, vampiros de tiempos pasados, ¿por qué no hacer un especial de vampiros que avanzaron un poco más en el tiempo? Como el caso del señor Larraín, un vampiro que tiene una profecía para todos los que hasta hoy en día le piden mano en su sepultura, que le van a pedir favores al famoso vampiro Larraín que está sepultado en el cementerio de Rancagua, el cual tiene un presagio aterrador. Su sepulcro tiene cuatro, o más bien dicho, tenía cuatro cruces en la parte superior de su sepultura. Hoy en día, al visitarlo, podemos encontrar que solamente queda una y que es lo terrorífico de esta situación que el vampiro Larraín dice, dicen que cumple todos los favores que se le piden. Él solamente tiene una condición, previene a las personas que solicitan su favor. Los previene de la siguiente forma, cuando la última cruz de mi sepultura caiga, volveré a cobrar todos los favores que se le piden. ¿Te atreverías a pedirle un favor? Dicen que los cumple inmediatamente. Ya cayeron tres cruces en el cementerio de Rancagua. Recordar también el ya más contemporáneo vampiro del Cerro Blanco. Chile es un país de tradiciones. Chile es un país de una mitología increíble. ¿Tú quieres saber más? Por favor, házmelo saber mediante comentarios. Estoy ansioso de esperar la crítica. La tomaré de la mejor forma, recogeré las mejores ideas para ponerlas al aire en un próximo episodio de Caldero de Greda. Caldero de Greda, el espacio de misterios, de culturas, de leyendas, narraciones, mitos. Caldero de Greda produce y conduce Púlveda. Hasta la próxima, amigos. Caldero de Greda. 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 Gracias.